...pa' que mi gata prendan los motores Tú le vamos pa' que mi gata prendan los motores Tú le vamos pa' que mi gata prendan los motores Que siempre paren que lo que viene pa' que le den Mami te suceso que tú te me voy a quitar Lo que le gusta es que tú te dejes llevar Tú lo tienes y te sale a vacilar Mi gata no puede hackear porque A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde ni un parque de marquesina Se asicca en la tapa de la esquina No sé también que tal la sombra le combina Asesina, me domina Jaga en el carro, motores y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha la guitarra, motores y limosina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Esto va pa' las gatas de estos colores Pa' los mayores, pa' los menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan su motor Tenemos tu y dos, hay dos